¿Andas en busca de un móvil potente pero con bajo presupuesto? Por menos de $420 dólares, el OnePlus Nord 3 debería ser tu primera opción este 2024. Si estás en busca de un smartphone potente con abundante memoria para multitarea a un precio asequible, el OnePlus Nord 3 es una opción destacada. Con 16 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento interno, este dispositivo ofrece un rendimiento comparable a los gama alta del año pasado. En términos de oferta, puedes encontrar este teléfono por aproximadamente $417 dólares en plataformas como AliExpress, ofreciendo una excelente relación calidad-precio. Aunque su precio oficial de salida fue de $600 dólares, ha sido común verlo a precios más atractivos, incluso llegando a los $325 dólares en ocasiones. El OnePlus Nord 3 está impulsado por el potente procesador MediaTek Dimensity 9000, con 8 núcleos y una velocidad de hasta 2.8 GHz, fabricado con tecnología de 4 nanómetros. Con 16 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno, brinda un rendimiento excepcional para manejar aplicaciones y juegos exigentes. La pantalla AMOLED de 6.74 pulgadas, con resolución de 2772 x 1240 píxeles, tasa de refresco de 120 Hz y compatibilidad con HDR10+, ofrece una experiencia visual impresionante. Además, cuenta con un lector de huellas dactilares integrado para un desbloqueo rápido. En cuanto a la batería, el OnePlus Nord 3 destaca con una capacidad de 5000 mAh, proporcionando una autonomía cercana a los dos días. Y su carga rápida de 80 W permite cargar completamente el dispositivo en menos de 40 minutos. El apartado fotográfico incluye tres cámaras traseras, destacando una principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica, una gran angular de 8 megapíxeles y una macro de 2 megapíxeles. La cámara frontal de 16 megapíxeles permite tomar selfies de calidad con efecto bokeh, que proporciona fotos con una calidad máxima en el desenfoque. Este smartphone ejecuta Android 14 con la capa de personalización Oxygen OS, que respeta la esencia de Android. En caso que OnePlus no sea tu preferencia, otras opciones similares en precio y prestaciones, incluyen el Realme GT3 con 1 TB de memoria interna y carga de 240 W, o el Poco F5 Pro por unos 480 dólares con carga inalámbrica de 30 W y procesador Snapdragon de alta gama.